Hace exactamente un año estas terribles imágenes le dieron la vuelta al mundo Pero para esta madre y esta hija protagonistas sin quererlo de aquel fatídico 14 de febrero Lo ocurrido en la secundaria Parlan en la Florida sigue estando fresco en la memoria Pensé muchas veces, no sé si vaya a salir de acá, no sé si vuelva a ver fuera de este salón, de este closet Y fueron unas horas terribles Vi pasar a los chicos corriendo, se caían, unos pasaban encima de otros Unos sangrando, profesoras sangrando con balas que pasaron rozando Hoy el lugar lucía muy diferente, pocos jóvenes fueron a la escuela y tanto adentro como afuera Se realizaron actividades conmemorando la dolorosa tragedia ocurrida precisamente el día de San Valentín Cuando un ex estudiante emocionalmente inestable, Nicolás Cruz, entró disparando a mansalva Y arrancó la vida a 17 personas, 14 estudiantes y 3 miembros de la facultad Todas las armas las había comprado legalmente Linda Bajel perdió a su hijo Scott Caminé hoy por esta senda y fue como revivir el año pasado, dijo entre sollozos Debemos pasar legislación razonable para el control de armas Yo quiero que ese sea el legado de mi hijo Y esa es la lucha que esta comunidad escolar ha librado desde que ocurrió la tragedia Marchas, visitas a congresistas, movilización de electores Todo para lograr que haya cambios que no permitan que las armas caigan en manos equivocadas Ya han logrado que se cambien 67 leyes en 26 estados Pero aseguran que van por mucho más Manuel Oliver, padre de Joaquín, una de las víctimas Ha hecho de esto una cruzada personal Y confío en que lo que yo estoy haciendo como padre es lo que Joaquín quiere que se haga Nosotros si estamos luchando en favor de sus hijos Porque el nuestro ya no está Reconocen que muchas puertas se han cerrado Pero aseguran que la lucha está lejos de terminar Por eso dicen que la clave es no olvidar lo que ocurrió hace un año aquí en la Marjorie Stoneman Douglas Porque en la medida en que ese trágico incidente sea recordado Continuarán los esfuerzos para cambiar las leyes Y evitar que algo como esto se vuelva a repetir En Parlan, Florida, Lourdes del Río, Univisión